No, para nada. El resultado empaña todo. Creo que el equipo ha hecho méritos propios, ha hecho méritos por encima de la media para llevarse el partido y siempre, pues bueno, hay alguna acción, creo que es la cuarta jornada consecutiva, en la que, bueno, el señor de negro siempre nos pita en contra, ¿no? A ver si, bueno, si empezamos a cambiar un poquito esa dinámica, pues creo que el equipo no se lo merece. El equipo ha trabajado 90 minutos como un jabato, ha pecado el partido, ha tenido oportunidades y la verdad que, bueno, con una falta, la verdad que prácticamente que no se pita en la vida, pues nos ha costado el segundo gol. Bueno, la verdad que la segunda parte creo que quitando los primeros 10 minutos, 10 minutos 15, que nos ha costado un poquito salir, viene la segunda parte de lo que ha sido de un nivel de fútbol muy alto, un nivel de fútbol importante, el equipo se ha encontrado muy cómodo, ha empezado a tener situaciones de gol, transiciones rápidas, creo que el equipo se ha encontrado muy bien sobre la yerba, la primera parte también creo que la primera media para ha sido bastante buena. La verdad que el equipo poco a poco va creciendo, la verdad que, bueno, que a pesar de todos los mazazos que nos estamos llevando, el equipo va creciendo, el equipo tiene que tener mucha fuerza de voluntad para sobreponerse cada día, cada semana a lo que nos está pasando. Yo creo que el equipo va en la buena línea y ojalá pues seamos capaces de olvidarnos de todas estas cositas extra deportivas que nos pasa y centrarnos en lo nuestro, que yo creo que poco a poco vamos a ver un buen equipo. Y en aquests minuts en què l'equip ha reculat una mica, ¿a qué s'atribueix? ¿Qué ha pasado? ¿Que se necesita una mica un respiro para la alta intensidad? Bueno, te refieres a la primera parte, sobre todo. La verdad que te encuentras con el marcador a favor, ves que el descanso está cerca, lo que quieres es asegurarlo, ¿no? La situación en la que estamos, pues bueno, tampoco te permite estar con muchas alegrías y eso inconscientemente el ser humano le afecta y recula un poquito para atrás, ¿no? Así que es verdad que, bueno, que queríamos guardar ese resultado hasta el descanso y la verdad que, bueno, que esa ha sido la idea, ¿no? La verdad que ellos propiamente pues tiraron un poquito para atrás para asegurar y así es lo que ha pasado. Hola, Sergio, ¿qué tal? Bona nit. ¿Qué has pensado cuando ha xiulat la falta y Duda es preparaba para chutar? Pues lo mismo que has pensado tú, ¿no? Que la iba a meter, ¿no? La verdad que es un especialista, es un hombre, bueno, contrastado en ese tipo de jugadas. La anterior ya había pasado cerquita y parece ser que cuando más cerca está de minuto 90 es un hombre que tiene tanta tranquilidad que le pega fenomenal, ¿no? La verdad que, bueno, yo creo que por toda la cabeza de todos ha pasado que le iba a meter y tal y como nos están yendo las cosas en ese factor que no se puede entrenar que es la suerte. Y tú, Lideas, ¿tás muy sacamos la lengua el de negro? No, la verdad que ya está porque sí que es verdad que como esta semana el míster contrario se ha quejado un poquito de la decisión arbitraria y por esa faltita se la han puesto a él jugando de visitante. Encima es complicado y la verdad que no es que me queje pero hay un momento en el que ya, bueno, aunque te pares en el vestuario, reflexiones, paren las pulsaciones y todo, es que cada jornada nos pasa una situación puntual que hace que vayamos a remolque, ¿no? Y que el equipo luego estos puntos que les están yendo no van a volver. Entonces, pues bueno, hay que también reflexionar un poquito en voz alta, que sean conscientes de todo y sobre todo que sepan lo que está pasando. Un parell de preguntas sobre Caicedo, molt concretes. Ha donat avui el que es comença a esperar d'ell i la segona és el canvi, si estava ja fos físicament. Sí, la verdad que lo has captado a la perfección. Creo que la primera parte, la primera media hora, ha estado a un nivel muy alto, ha metido el gol. Los últimos tramos de la primera parte ya le ha costado y en la segunda parte sí que es verdad que físicamente le ha costado. No se me da cuenta de ello y le ha llegado a ser el cambio. Sergio, per part meva també dues cosetes. Et veies guanyant el partit? Hi ha hagut algun moment que et veies celebrant per fi la primera victòria? Sí, durante la segunda parte prácticamente de toda ella yo veía que, bueno, que estábamos más cerca nosotros de meterlo que no recibir ningún gol. Yo creo que en los últimos 25 minutos hemos tenido ocasiones para haberlo sentenciado antes. Sí que es verdad que la rabia ha sido recibir el gol de balón parado, el empate nos ha hecho daño porque encima es una jugada de balón parado, estando gente con muchos centímetros por nuestra parte. Pero el equipo se ha rehecho bien, ha tenido ocasiones de gol y está claro que cuando metes un gol en el 88 es prácticamente que te ves victorioso. Es raro lo que ha pasado hoy. Nos ha pasado, bueno, esperemos que este sea todo el saco de cosas menos buenas que nos ha pasado y a partir de ahora, pues bueno, limpiar la cabeza, reflexionar, mañana recuperar a todos y el jueves tenemos otra guerra. La gent ha quedat contenta, tot i l'empat i l'emprenyada final, no? Avui la gent se l'ha vist disfrutar amb l'Espanyol. Que en valoreixis això del públic, que segurament els enganxa per dijous. I després, què t'ha semblat Canyas, que avui debutava com a titular en aquesta posició tan important? Bien, bien, la verdad que Canyas nos ha dado lo que esperábamos de él, no? Es un fichaje estudiado, un fichaje que nos va a aportar muchísimo equilibrio, muchísima personalidad. Es una persona que yo creo que ha manejado bien la posición esa de medio centro defensivo. Yo creo que el equipo lo ha notado. Y al público, pues bueno, agradecerle el apoyo que ha tenido. Creo que en la segunda parte ha sido partícipe de una forma importante, bueno, de que el equipo haya dado un paso para adelante, de que haya ido a por ese 2-1. La lástima que, bueno, que lo que tú has comentado, no? Quizás en el mejor partido nos vamos otra vez con la sensación de, bueno, no tan buena, no? A invitarles a que el jueves vengan otra vez aquí, que estén con nosotros, que nosotros vamos a intentar hacer el mismo partido o mejor y, bueno, y brindarles una victoria. Sergio, aquí arriba. Con Sergio García es fácil asociarse, pero no sé si una de las partes positivas del partido también ha sido Lucas Vázquez y todo lo que ha aportado durante el juego. Sí, sí, la verdad que, bueno, que hoy todos han dado un paso y talante, hoy todos han, bueno, han demostrado ganas de, bueno, de querer jugar, ganas de querer hacer un partido importante y la verdad que, que Lucas también lo, lo ha conseguido, ¿no? Sobretot por la banda derecha, ha sido un estilete, ha estado a un buen nivel, pero bueno, la verdad que, que para empezar uno a uno, yo creo que todos han estado a un buen nivel, han dado un paso y talante y eso es, eso te agradecer. Ara, grans trets de les teves paraules, deduim que marxes satisfet de les prestacions, no tan del resultat, però l'equip ha guanyat fe, sobretot en sí mateix, avui, pel joc desplegat. Bueno, a nivel, esto es como todo en la vida, no sabes lo que puede pasar. A nivel de juego está claro que el equipo se ha reencontrado, yo creo que ha hecho un gran partido, pero en mazazo ha vuelto a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, una cosa no compensa a la otra, hubiera sido a lo mejor no llegar a ese nivel y habernos llevado la victoria, ¿no? La verdad que el fútbol tiene estas cosas, hay que trabajarlo mañana, bueno, hacer el borrón, empezar a reflexionar, ver las cosas que hemos hecho bien, apartar las que hemos hecho mal y trabajar y entrenar lo que puedes hacer y entrenar tú, lo que no puedes, lo que no puedes entrenar no depende de ti. Es todo, es todo, muy bien, gracias.